Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver ecuaciones de primer grado pero que tengan paréntesis. Así que, ¡vamos a ello! Antes de empezar a realizar estas ecuaciones de primer grado con paréntesis, os recomiendo que veáis el vídeo que tengo dedicado a la resolución de ecuaciones de primer grado más básicas, porque eso os ayudará a tener en cuenta las nociones principales de cómo manejarnos a la hora de resolver ecuaciones. Vamos a empezar. En estas ecuaciones que tienen paréntesis, la prioridad siempre es resolver primero esos paréntesis. Así nos los quitamos. En este caso, el 3 tenemos que multiplicarlo por x y por menos 7. Y el 5 lo tenemos que multiplicar por x y por menos 1. Bueno, pues vamos a hacerlo y así nos quitamos los paréntesis. 3 por x, 3x. 3 por menos 7, menos 21. 5 por x, 5x. 5 por menos 1, menos 5. Y añado el menos 4x que ya estaba. Ahora ya tengo una ecuación de primer grado de las más sencillas que sabéis hacer. Tengo aquí 3x, aquí 5x, menos 4x. Voy a pasar a este lado todas las x y a este lado los números. Tengo aquí 3x, voy a pasar el 5x que como está sumando lo paso restando. Y el menos 4x que como está restando lo paso sumando. Igual, el menos 5 ya lo tengo en este lado y al otro lado quiero pasar el menos 21 que como está restando lo paso sumando. Hago esta operación. 3x, menos 5x, menos 2x. Menos 2x, más 4x, más 2x. Y aquí, menos 5, más 21, 16. 2x es igual a 16. Sigo teniendo la x acompañada de un número. En este caso, el 2 está multiplicando la x. Para dejarla sola, paso el 2 al otro lado dividiendo. 16 entre 2, que lo puedo simplificar. Y me queda 16 entre 2, 8. Y este es el resultado de esta ecuación. Vamos con este ejemplo. Tenemos lo mismo, una ecuación de primer grado en la que hay paréntesis. Pero vamos a resolverlos. En este caso, no hay un número multiplicando al paréntesis. Hay un negativo delante. Aquí acordaos, cuando hay un negativo delante, nos cambia todos los signos que hay dentro del paréntesis. Y así es como nos quitamos el paréntesis. Es decir, pongo el 13 y como hay un menos delante de todo este paréntesis, todo lo que hay adentro le cambio el signo. x si está positiva, lo pongo negativa. El 5 si está positivo, lo pongo negativo. Pongo el 4x, lo mismo, menos y un paréntesis. Pues todo lo que hay aquí dentro del paréntesis le cambio el signo. 6x lo pongo negativo y el 5 lo pongo positivo. Ya me he quitado los paréntesis. Pues junto a un lado las x y al otro lado los números. Voy a juntarlas en este lado. Las x. El 4x pasa negativo, menos 6x pasa positivo. Aquí me ha quedado este número. Tengo que pasar al otro lado el 13 y el menos 5. El 13 pasa como menos 13 y el menos 5 pasa como más 5. Opero esto. Menos x, menos 4x sería menos 5x. Acordaos que aquí hay un 1. Menos 5x más 6x sería 1x. Si es 1x no es necesario poner el 1. Con que pongáis x, basta. 5 más 5 es 10, menos 13, menos 3. En este caso, la x de esta ecuación vale menos 3. Vamos con un ejemplo más. Vamos con esta ecuación. Nos fijamos de nuevo en los paréntesis que tenemos y cómo lo resolvemos. En este caso el 2 está multiplicando todo el paréntesis. Entonces tengo que multiplicar 2 por 3x y 2 por 1. Y en este otro caso tengo el menos 3 multiplicando a x menos 4. Cuidado, aquí incluid el signo negativo. Que normalmente tenéis errores en eso. Solo multiplicáis 3 por x y 3 por menos 4. No, sería menos 3 por x y menos 3 por menos 4. Todo el por x y por menos 4. Vamos a hacerlo. 2 por 3x, 6x. 2 por más 1, más 2. Añado menos x, igual. 2, y ahora multiplico. Menos 3 por x, menos 3x. Menos 3 por menos 4, más 12. Una vez hecho esto, me centro en colocar las x a un lado y los números a otro. Voy a colocar las x en este lado. 6x menos x las dejo y paso el menos 3x. Que como está restando, pasa sumando. Aquí están ya estos números. Tengo que pasar únicamente el 2 al otro lado. Como está sumando, pasa restando. Hago esta operación. 6x menos 1x serían 5x más 3x, 8x. 2 menos 2 es 0, así que me queda un 12. Ahora el 8 está multiplicando a la x. Para dejar la x sola, paso el 8 al otro lado, dividiendo. 12 entre 8. Simplifico. Puedo dividir arriba y abajo entre 4, así que me queda... 12 entre 4, 3. 8 entre 4, 2. En este caso, la x de esta ecuación, para que se cumpla, tiene que valer 3 medios. Ya hemos aprendido a realizar estas ecuaciones de primer grado. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.